Este, yo invito a todos a que observemos la actitud del INE, porque están mostrándoos el cobre, y lo mismo el tribunal. Ahora salieron ultrademócratas, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla, en Campeche. Entonces, qué bien que se cuente los votos. Pero miren los bandazos. Yo sigo sosteniendo, no voy a cambiar en eso, de que es necesaria una renovación tajante en todo lo vinculado con las elecciones. Y que lo que hemos avanzado en democracia ha sido por el pueblo, en contra de estos aparatos, del INE y del tribunal. Estos aparatos han actuado de manera antidemocrática, de tiempo atrás. Pero el pueblo ha empujado, ha empujado, ha empujado y se han logrado los cambios. Y tenemos que seguir luchando por hacer realidad la democracia y limpiar de corrupción y de autoritarismo estos organismos. Por eso voy a presentar la iniciativa de reforma constitucional. Y la vamos a difundir para que el pueblo la defienda. Porque no es posible que se siga violando el principio de la libertad de elegir libremente a las autoridades. El sufragio efectivo. pero nosotros vamos a difundir para que el pueblo la defiende se esperaba que el pueblo la defiende. Gracias.